Bueno, el informe señala que está surgiendo una figura denominada emprendedora ambiental. ¿Qué podríamos decir sobre esto? ¿A qué se refiere este concepto? Y si me puede dar algunos ejemplos sobre esto. Sí, esta figura, en realidad, yo estoy muy contenta de rever una figura que hace tiempo que no veíamos, que nosotros hemos llamado el emprendedor ambiental. Esta palabra la sacamos de la literatura, que habla de que a veces, cuando nosotros observamos la literatura del caso norteamericano en concreto, que cuando observa por qué hay congresos que son capaces de sacar mucha legislación de la elevación ambiental positiva, ven que hay, detrás de eso, hay figuras emblemáticas que tienen nombre y apellido que han trabajado a pulso, como diría, dejándolo todo en la cancha para que estas leyes se aprueben. Y nosotros, ¿cómo tenemos una manera de pesquisar eso? Es a través de las autorías de los proyectos de ley, que son mociones, digamos. Y aquí nosotros quisimos destacar, en particular, el rol del emprendedor ambiental del senador Durresti, que es del Partido Socialista, porque ha sido bien interesante notar que humedales, como tema general, no era un tema que formara parte de la agenda del gobierno. Los cuatro proyectos de ley que están en tramitación, uno de los cuales ya es ley, son todos de autoría de parlamentario, y el senador Durresti, si mal no recuerdo, está en tres de ellos. Entonces, nosotros también, obviamente, tenemos más datos que los que aparecen en el reporte, en términos de todo el trabajo de preparación a esos proyectos de ley que se hizo, jornadas temáticas en el Congreso, contacto con académicos, incluso académicos de la universidad. Los académicos han tenido un rol muy activo en la tramitación de esta ley. Y ha habido una labor muy bonita de parte de un grupo de parlamentarios, dentro de los cuales, como dije, el senador Durresti, pero también hay otros que han empezado, incipientemente, a tomar este rol de emprendedores, en el sentido de tener temas que quieren sacar adelante en proyectos de ley, contactarse con científicos, con académicos, y al final del día sacar estos proyectos, como es el caso de humedales urbanos, que vio la luz como ley en un proyecto en un tiempo extremadamente corto. Entonces, a eso nos referimos. Ahora, en términos generales, también es interesante notar que el Senado y la Cámara de Diputados, digamos, el Congreso, ha tomado un creciente rol activo en temas ambientales. Y eso se ve como autoría de proyectos votados, autoría de proyectos aprobados, y autoría también de proyectos presentados. Entonces, yo también quisiera rescatar el rol del Congreso, en quien no es simplemente un buzón del trabajo del Ejecutivo en esta materia. Gracias. 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 Gracias.